Hola amiguitos en el día de hoy le presentamos una colección muy bonita que tiene 12 figuritas hay más figuritas en las diferentes colecciones solo compramos una y se la vamos mostrando poco a poco vamos a ir abriendo la cajita y como ven estará niñitos de cuatro añitos en adelante miren que linda que colores más bonitos tienen todas las pequeñas figuritas en este vídeo no las vamos a nombrar pero ustedes pueden ver sus nombres en el papel poco a poco y se lo vamos a ir mostrando son muy bonitas son pequeñitas y tienen unos colores muy bonitos ustedes pueden ver esta es la guía de la colección y sus nombres poco a poco de toda la colección solo compramos como les dije una pero están todos los nombres de todas las figuritas de cada colección miren lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!